¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar este proceso de inauguración de una casa más del movimiento en defensa del economía popular. Y antes de iniciar, para darle tiempo a los medios que faltan por llegar que se vayan instalando, quiero comentarles a ustedes que en la Coordinación Nacional del Movimiento decidimos que este fin de semana pudieran echarse a andar ya las casas aquí en el Distrito Federal. Para nosotros es muy importante este proceso porque en un momento de crisis como el que estamos viviendo, en un momento tan difícil como este, es necesario que los ciudadanos y que el movimiento tomen sus manos la organización de todo ese descontento. Y es necesario que ante la crisis se tome una respuesta responsable para irlos organizando e ir defendiendo a la gente ante esto que sabemos va a ser un vendaval, va a ser un verdadero maremoto. En la coordinación hicimos un esfuerzo porque al menos un miembro de la coordinación y algún compañero de los que han participado en las comisiones, acadélicos, compañeros del gobierno legítimo, en este caso nos tocó en honor que nos acompañara el caricaturista Rafael Barajas, en otros lugares que están aquí con nosotros. pudiéramos hacer, hacer estas inauguraciones y damos más o menos una semana, unos 15 días para terminar de echar la sandal. Inaugurar una casa no es un proceso sencillo, creo que tenemos que buscar muchas cosas, la gente tiene que llegar y ya tiene que haber por lo menos manuales, información, un plan de trabajo, y todo eso es un esfuerzo, es un esfuerzo que está en manos de los ciudadanos. Lo más importante de este proceso es que nuestro presidente legítimo nos ha pasado el mando, el guacón de mando, como dicen las comunidades indígenas, a los ciudadanos. Y que hoy, con esta inauguración, los ciudadanos decimos que sí a esta necesidad de organizarnos, a esta necesidad de luchar, a esta necesidad de buscar la transformación del país. Y es por eso que estamos aquí, sin hacer mucha publicidad, un número muy importante de ciudadanos que nos va a ayudar a que este trabajo no se quede solamente en un papel, sino que tengamos la capacidad de ir a las colonias, de decirle a la gente que hay una salida a la crisis y que esa salida a la crisis está en la organización y está en la capacidad de compartir entre todos un punto de vista. Las casas del movimiento, aunque hemos buscado que tengan un coordinador, tienen que mostrar una nueva forma de organizar a la gente. Es decir, nosotros le apostamos a que cada casa sea un espacio donde sus miembros, las personas que estén ahí, reflejen la pluralidad que tiene este movimiento que está con nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Y digo la pluralidad porque no se trata de pelearnos con el partido, con los partidos, sino se trata de entender que en este proceso lo que nos une, lo que realmente nos une es un proyecto alternativo de nación y nos une la necesidad de transformar esta nación. Ese es el punto sobre el que estamos trabajando y el punto sobre el que abrimos las casas del movimiento es la defensa de la economía popular. Es la defensa de un espacio de organización donde la gente pueda ser escuchada y también de un espacio donde los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar puntos de vista, de hacer círculos de estudio, de formarse, de organizar charlas periódicamente, de traer videos, de discutir, de analizar, de tener un espacio donde puedan leer porque no lo ha formado el proceso cada semana si no lo pueden comprar. Y todo eso es lo que tenemos nosotros con nuestra imaginación que irá abriendo la gente. Entonces, el día de hoy es importantísimo porque cerramos este primer ciclo en la Ciudad de México. Bueno, venimos ahorita de la Miguel Hidalgo. Aquí está también, quiero presentarles al compañero que la Miguel Hidalgo es el corregador de allá de la Casa del Movimiento. Por aquí está Víctor, está acá atrás con nosotros para que también lo vayan conociendo. Víctor, por favor. Y les agradezco a todos mis compañeros. Vale, Víctor, que desde hace unos minutos lleva una cosa simbólica, un bastoncito de mando de ayudarnos en la Miguel Hidalgo a organizar esta calle. Y también están aquí con nosotros compañeros que se van a hacer cargo de la Casa de Catepec, que están por ahí escondidos porque no quieren estar uno de ellos aquí. Y con la compañera Yolanda y la compañera Gaby van a estar ayudando ahí también para que la Casa de Catepec, que se va a inaugurar en unos días, también funcione como un espacio ciudadano. Entonces, como ven, los ciudadanos poco a poco de a pie, no los ciudadanos de a caballo porque hoy hay unos que se sienten capitanes o coroneles y no caminan con la gente. Esos ciudadanos son los que hoy tenemos que poner el ejemplo y demostrar que sí podemos organizar este país y que sí podemos organizarnos de manera plural, ¿no?, para defender nuestros derechos. Entonces, el protocolo que estamos siguiendo es que, bueno, con el permiso de ustedes de un hecho un rollo, y presento a los compañeros, tanto a los compañeros que en este momento nos acompañan para inaugurar la casa, que es nuestro compañero Rafael Barajas de Cisbón, que está aquí con nosotros oficialmente presentado. Y presento también, va a hablar después de la persona que ha sido propuesta para ser coordinador de esta casa, que quiero presentarles a ustedes, es nuestro compañero Juan José Sánchez, que va a pedir al compañero que, para que ustedes lo conozcan, que va a tener este bastón, o que, además, o que la patria de todos se lo demandemos, se lo andemos buscando para que no pase nada que cumpla esto. Y después de eso vamos a cerrar esta inauguración con un pequeño convivio, con la corte de listón y con la música que ya se ha hecho parte, indispensable de esta resistencia, de nuestro compañero Alberto Arista y de Tania, que están aquí con nosotros. Por favor, Alberto, quédate a Tania. Los compañeros, que nos van a ir acompañando estos días en la inauguración de las casas, y que el día de hoy, pues, queremos presumirles como círculo de estudio que estamos haciendo nuestra labor de norte a sur. No, no nos falta de este a oeste, pero la siguiente semana lo hacemos, porque iniciamos en Miguel Hidalgo, y seguimos aquí en Contreras, y a las seis de la tarde estaremos en Xochimilco también. Perdón, pasemos. Es que me emocioné porque la inauguró el sábado de delegación también, y es bastante hermoso. Aquí en Contreras y ya a las seis de la tarde concluimos con la de Xochimilco, y también se concluye con la de Coyoacán para esto primero. ¡Hasta la tarde!